Ya se tomó un acuerdo sobre esto. Este agroquímico está considerado dañino en algunos países. Este agroquímico se utiliza para la agricultura, sobre todo para la agricultura de exportación. La agricultura es muy demandada por los grandes productores en lo que son cultivos comerciales de exportación. Los agroquímicos en general son muy utilizados. Se utilizan, y eso es cosa de que se vaya aprendiendo, se vaya conociendo, hasta en las flores. Entonces, se puede tener un ramo de flores muy bello, y resulta que para que esas flores estén así, requieren de muchos agroquímicos y muchos alimentos. Entonces, hay una dependencia en el mundo hacia agroquímicos para producir. Y no se ha avanzado en mecanismos naturales de control biológico. No se ha hecho trabajo de investigación en ese sentido. No se ha invertido, porque lo otro, pues, se trata de negocios de grandes corporaciones. Entonces, se depende de esos agroquímicos para la producción. En este caso, nosotros decidimos no usar este agroquímico en nada que tenga que ver con el gobierno. Por ejemplo, en Sembrando Vida no se usa, no se va a usar, y limitarlo solo a la producción particular. Y año con año, ir reduciendo los volúmenes de importación, porque no podríamos quitarlo así de un golpe. No se podría hacer, nos caería la producción de alimentos y de productos. Tendríamos que importar y también productos y alimentos que se cultivan con estos agroquímicos. Entonces, lo que se decidió es… El gobierno no lo usa, ninguna dependencia federal. Se va a ir reduciendo año con año, en cuatro años. Se va a eliminar. O sea, va a ser gradual. Y al mismo tiempo, CONACYT abre una investigación para buscar opciones alternativas. Esto no es sencillo. Hay países en que ya han intentado buscar opciones, no han podido. Pero nosotros estamos obligados a invertir para buscar opciones, para buscar alternativas. Presidente, ya… De nada más déjame terminar, porque es muy interesante el tema. Y al mismo tiempo, no permitir, de eso sí, el uso del maíz o de las semillas de maíz transgénico. Ese es el acuerdo. Y ya hay, vamos a decir, un consenso. Claro que hubo una discusión. El secretario de Agricultura quiere producir. Sí, el secretario de Medio Ambiente está en lo suyo. Entonces, ¿cómo se concilia? Es como la política. Es el equilibrio entre principios y eficacia. Sí, pues hay que actuar con principios, pero no sólo principios. Hay que tener eficacia en lo que se hace, porque si no, pues sería como estar en un monasterio dedicado a la meditación, y esto es política. Es pensamiento y es acción. Entonces, principio y eficacia. Tampoco, pura eficacia, sin principios. Puro pragmatismo. Pues no. No. Porque entonces, pues se cae en la corrupción, en esto que estamos ahora combatiendo. El que es válido cualquier medio, lo que decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Entonces, tampoco. Entonces, es equilibrio. Entonces, hay debates al interior del gobierno y son sanos. Piénsen en un escándalo por eso. Entonces, ojalá y se transparentaran todas las discusiones que se dan para tomar decisiones al interior del gobierno, que se conocieran. Es un gobierno democrático con opiniones distintas. Pues eso es Dalila. Y en ese sentido, nada más preguntarle, ¿entonces Víctor Manuel Toledo no le ha manifestado la intención incluso de presentar una renuncia? No. Bueno, ya en un tercer tema, si me lo permite. Eso depende de él, o sea, depende de cada quien. Y si se está cumpliendo una función, pues no tiene por qué renunciar.